Cuando el sol brillaba La luz no entraba por la ventana Dejaste tu ausencia, la dejaste en mi cama Ya solo queda tu olor en mi almohada Sabiendo que me iba a enloquecer Me dijeron niña no vayas con él Yo de tonta enamorada me ilusioné Ya que no me desconfiar se me da muy bien Son las seis de la mañana Y estoy en mi ventana Esperando a que vuelvas con rosas y cartas Mi piel aún te extraña Al verte me delata Mi sonrisa fingiendo que no siento nada Que no siento nada Miénteme, hazme tuya otra vez Juntos hasta amanecer Que si mañana te olvido vuelvo a caer Mi cintura te atrapa Si mañana es un amigo no hay rama Ven que tu olor sigue aún en mi almohada Ven y toca mi cuerpo una última vez Son las seis de la mañana Estoy en mi ventana Esperando a que vuelvas con rosas y cartas Mi piel aún te extraña Al verte me delata Mi sonrisa fingiendo que no siento nada Que no siento nada Que no siento nada Son las seis de la mañana Son las seis de la mañana Estoy en mi ventana Estoy en mi ventana Son las seis de la mañana Papi Mi piel aún te extraña Al verte me delata Mi sonrisa fingiendo que no siento nada Me iba a enloquecer Me dijeron niña no vayas con él Yo de tonta enamorada me ilusioné Ya que en hombres confiar se me da muy bien